Pati Delgado es la creadora de la marca Hija de tu Madre, a simple vista parecería un hombre irreverente, pero en realidad le da fuerza a su inspiración que no solo tiene un fuerte arraigo religioso sino latino. Creo que por eso muchas personas también se identifican con mi ropa, porque es como una declaración tan fuerte de quién eres, de dónde vienes, cómo te identificas y es arte, la verdad, en cómo te vistes es una forma de arte. Nunca pensó que un parche de la Virgen de Guadalupe, Chocolentejuelas, sobre una chamarra de mezclilla pudiera crear tendencia, pues solo lo hizo como demostración del orgullo que sienten de su raíz en las nuevas generaciones de latinos en Estados Unidos. Milenios latinos tienen como tanto deseo y orgullo de representar su cultura en su ropa, en su arte y eso es súper bonito y hay muchas personas que se sienten conectadas con mi ropa, porque son como unas declaraciones muy fuertes de nuestra identidad. Fue durante un viaje a México donde Patty, de 25 años, graduada de estudios religiosos de la Universidad de California en Los Ángeles, encontró la idea que marcaría el comienzo de su marca, tras hallar el concepto que quería desarrollar. El nombre de la marca vino de manera casi natural, hija de tu madre. Para mí la Virgen de Guadalupe dice mucho de donde vengo y dice mucho de mi historia como mexicana y como latina y por eso me identifico mucho con esa imagen. Patty es una Latin Mex, así como otros hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, sabía que quería tener una marca de ropa inclusiva y pensó en los Mexicentric. Ponerte tu cultura, o sea, en tu ropa y demostrar que eres latino en ese aspecto es súper poderoso, es como decir que no tienes miedo. La activista, feminista y poeta Jessica Selgado coincide con las preocupaciones de Patty centradas en inspirar a los jóvenes hispanos a no tener miedo a expresar lo que son, especialmente en el momento político que vive el país. Yo creo que tener algo tan especial como una chamarra que tiene una imagen que es específicamente de nosotros, es algo que tiene mucho poder, es hacer un comentario sin abrir la boca. Actualmente, el pequeño negocio de Delgado, que cuenta con diseños únicos hechos a mano, algunos de ellos con la participación de artesanos mexicanos, solo está en internet y se mantiene con los pedidos hechos en la página web que proceden no solamente de Estados Unidos, sino también de otros lugares lejanos como Inglaterra o Australia.